En este vídeo se explicará qué compone y qué opciones ofrece el asistente de creación de partituras del programa. Según se ejecuta el programa, por defecto saldrá el centro de inicio, en el que aparecerán los siguientes ítems. Online Community, en el que se ofrece una base de datos en línea, con los archivos subidos a la web de Musescore, siempre que se tenga conexión a Internet. Debajo unas opciones, en las cuales se ofrecen enlaces a vídeos, webs, partituras, sugeridas por Musescore. Después, abrir una partitura, en el que si la abriésemos, podríamos volver a la carpeta de partituras predefinida, creada por el software. Sin embargo, lo que nos interesa en este caso es la creación de una nueva partitura. Para ello, pulsamos sobre crear una nueva partitura. Dentro de esta pantalla podremos introducir los datos de título, subtítulo, compositor, letrista y copyright, pudiendo dejar vacío cualquier campo. Una vez introducidos los datos que querramos, pulsaremos siguiente. En esta otra pantalla se nos ofrecerá la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de plantillas que ofrece de forma predefinida Musescore. Según se desplace la rueda de ratón o la rueda de nacimiento lateral, a la derecha podremos ir a grandes grupos. En el primero, en general, podremos ir viendo una partitura en clave de sol, partitura en clave de fa o un sistema de dos pentagramos con clave de sol y clave de fa. A partir de aquí, aparecen selecciones de partituras para grandes grupos, como coral, destinada a música coral, música de cámara, instrumento solista, grupo de jazz, grupo de música popular, banda y percusión, o grupos orquestales. En el caso de que no encontramos ninguno que se ajuste a nuestro modelo, pulsaremos Elige instrumentos. A la izquierda nos aparece una sección con el título de Instrumentos comunes, que será la sección predefinida. Si lo pulsásemos, nos aparecerán los siguientes títulos. Todos instrumentos, instrumentos comunes, instrumentos de jazz, instrumentos orquestales, música antigua e instrumentos étnicos. Y si se pulsase dentro de los subtítulos, dentro del cuadro, hay una gran selección de instrumentos. En el caso de no encontrar alguno de ellos, justo debajo hay un cuadro en el que se puede buscar el instrumento que se necesite. Una vez seleccionamos el instrumento, pulsaremos Añadir. En el caso de que nos equivoquemos al introducirlo, para ello pulsaremos Eliminar. También es posible ordenar en este caso los instrumentos, pulsando Flecha Superior y seleccionando el instrumento, o Flecha Inferior. En el caso de que queramos añadir más de un pentagrama, pulsaremos Sobre pentagrama y Añadir pentagrama. En el caso de añadir un sistema, queramos añadir un pentagrama enlazado. Para ello pulsaremos Pentagrama enlazado. Y pulsaremos Siguiente. En esta pantalla podremos añadir la armadura de la tonalidad. En caso de no necesitarla, tendremos la opción de no seleccionarla e incluso, si no fuésemos el cartonal, también podríamos seleccionarla. En esta pantalla también tendremos la posibilidad de añadir la marca del tempo, en caso de necesitarla. Para ello pulsaremos sobre la marca Tempo y seleccionaremos la velocidad. Una vez seleccionado, pulsaremos Siguiente. Esta pantalla es continuación de la anterior y seguimos teniendo opciones de selección. En Introduzca la indicación de compás, ofrece la posibilidad de configurar un compás o para seleccionar un compasillo de haya breve o un compás común. Si nuestra composición tiene una anacruza, se selecciona el compás de anacruza y los pulsos que va a componer cada una de las partes. También se puede introducir el número de compases, en el caso de lo que lo sepamos. En caso de no agregarlos ahora, siempre se puede hacer después de crear la partitura. En el caso de que nos hayamos equivocado en algún punto anterior, pulsaremos Anterior. Y si no, en este caso, Finalizar. Y aquí tenemos nuestra partitura. En el caso de que quisiésemos volver al asistente, se puede volver a ejecutar pulsando simultáneamente Control y N, o pulsando este icono cuando se esté en el menú principal del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!